Si quieren seguir la página, acá El Salvador Joven está tirando todos los videos de Atardecer Tropical así que si lo pueden seguir allá en Facebook y también en Youtube El Salvador Joven, transmitiendo totalmente vivo todos estos eventos que son para todos ustedes Así que, con ustedes, Atardecer Tropical ¡Arriba el atardecer! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Arriba el atardecer! ¡Arriba el atardecer! ¡Arriba el atardecer! ¡Arriba el atardecer! ¡Aquita! ¡Arriba el atardecer! ¡Arriba el atardecer! ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos